¿Cuál es el momento más importante en una pareja que lleva una relación? Antes. Hoy prefieren ser novios viviendo juntos. Qué cosa, ¿verdad? Antes era la boda. Le iba a presentar antes un caso de una boda, pero primero le voy a platicar un detalle. Se ha percatado que las nuevas generaciones, por una libertad sexual, eso es todo lo que hay, una libertad sexual, se van a vivir juntos y ponen un departamento, casa o cuarto. ¿Por qué? Porque la cuestión es que haya libertad. Sacar a la gente de su casa, irse a vivir juntos y tener libertad para la sexualidad, porque ese es todo el tema, no hay otro, no hay otro. Que cuando ellos cortan, terminar una relación de ellos, no es como antes de cada quien sus triques, sus cartas de amor, tu anillo y a la porra, mi chamarra que tengo frío. No, 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 ahora es como divorcio. No, ese espejo lo compré yo, la cama la compré yo, no, la compramos los dos, sácate el cerrote, el refri es mío. Es como divorcio, pero sin juez, porque como no hay un contrato, es más violento ahora. Y las depresiones son peores en las parejas de ahora cuando cortan con la novia o el novio. Quien no hace a la antigua, a la antigua, a la antigua, que está otra vez poniéndose de moda, pues se casa. Por la iglesia, por el civil, o por las bodas ahora de las campanitas, de las velas, de la vibra, como quiera. Se casan, se unen. Pero hay quienes en el 2019, Karen y su novio pagaron la boda de sus sueños. La de sus sueños, porque las bodas cuando se pagan, están planeadas como... Entonces, tú bajas de ese caballo blanco, porque así son, ¿no? Las novias y los novios, ¿no? Y en ese momento, tu mamá me dice, te quiero, la suegra nunca lo va a hacer. Esas cosas son así. Pero cayó en pandemia. Y dicen que quien estaba con la obligación de devolverles el dinero porque había pandemia, no quedó completo. ¿Será cierto? Un sueño que recuerda desde niña. Usando un vestido blanco en una fiesta inolvidable, solo faltaba el lugar indicado. Eiffel Palace. Estaba muy bonito el salón. Desde el día que fuimos a verlo, nos gustó mucho. A su decir, en noviembre del 2019, lo apartaron con 12 mil pesos. Nuestra boda iba a ser el 6 de junio, pero pues por esta situación de la pandemia, se pospuso para el 19 de septiembre del 2020. Volvió a caer en pandemia y después se llevó para el 17 de abril del 2021. Y pues a final de cuentas, decidimos terminar el contrato con el salón y pedimos el reembolso. Pero ante la dudosa respuesta del dueño, dice que en marzo del 2021 levantaron una queja en Profeco, pero en mayo de ese mismo año llegaron a un arreglo. Nos atendió el dueño y nos dijo que nos iba a regresar todo el dinero que se le había dado, que eran los 40 mil pesos. Nos dice que ahorita en ese momento nos podía dar 20, pero que se comprometía a entregarnos posteriormente los otros 20 mil. Y nos firmó un papel. Sin embargo, a su decir, el siguiente pago nunca llegó, por lo que reactivaron su queja y esta fue la resolución en abril del 2022. Y ellos traían preparados un escrito donde decían que no se iba a regresar el dinero. No se iba a regresar el dinero. Porque solamente nos habían dado ellos ya el anticipo, como lo establecía según ellos en la cláusula, que incluso nos habían dado dinero de más, de buena fe. En Profeco nos dijeron que básicamente ellos tenían razón. Básicamente ellos tenían razón. Ahora la pareja no piensa en una fiesta, por lo que pide al dueño respete el acuerdo que ambos firmaron el 31 de mayo del 2021, después de que no se cumplió lo que se firmó en noviembre del 2019, mismo en el que se basa la resolución de abril del año en curso. Como este, como este, hay muchísimos casos que están hoy reactivándose. Algunos salones y gente que tenía comprometidas graduaciones, bodas, 15 años, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen saturadas las fechas, que esa es una de las broncas que estamos viendo. Mire, llega un acuerdo, hay dinero, los salones ya sé que tuvieron que pagar sus gastos y todo, pero también la gente que les dio dinero tampoco tuvo ingresos. O sea, están a michas de bronca. Por eso la atención a Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor. Es una bronca seria hoy que se empieza a reactivar nuestra sociedad. Hay familias que quieren su lana de regreso. Hay otros que festejarle los 15 años a la niña que tiene 17. No, pagarle mejor unos buenos estudios. No es malo. Yo sé que es una tradición muy respetable en México los 15 años de las niñas. Muy respetable. Le gastamos a esas cosas en México y de repente encuentro chamacas que ni la prepa acababan porque no había dinero. Pero los 15 estuvieron, hermano, 25 chambelanes más feos que un barro en erupción. 40 bailables, 18 cambios de ropa, comida para que la gente se vaya quejando que estaba gachísima la comida y alcohol del que se queja la gente porque no había algo mejor, porque ahora resulta que todos son hijos de la reina Isabel. Así es como te vienes a siestas. ¿Para qué las haces? Una pausa y vuelvo. Pues está mucha lana, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!